Hola, Kerim. Después de tantos días, el sol salió por primera vez con el testimonio de Asherov Ashik. Siento que la primavera por fin llegó después de un largo invierno. Puedo ver una esperanza en el horizonte. Fatma Gul, mi amor, sueño con el día en que estaremos juntos nuevamente. Pienso en ti para iluminar mis noches oscuras. Lo más duro de estar aquí es no poder correr hacia ti cuando te extraño. Mi libertad era poder estar contigo cuando quería. Poder verte, estar cerca de ti. Obtendrás tu libertad muy pronto, Kerim. El testimonio de esa mujer nos traerá la esperanza que hemos esperado. Ahora me doy cuenta que faltan menos días para que estés con nosotros. Tu padre habló con Ebenayn hace unos diez días. Como la presionó tanto, ella tuvo que aceptar. Él quería hablar también contigo. Yo los vi de lejos. Después de eso, ella se sintió mal y ni siquiera vino a trabajar. No le hice más preguntas. Ebenayn solo me dijo que le había dicho las mismas cosas. Es obvio que lamenta haberlo visto. Por favor, no te enojes con ella. No le hice más. No le hice más. O luego, no te doras. No le hice más. No le hice más. Al parecer, tu padre querrá hablar contigo. No te esfuerzo a hacerlo. Siempre te apoyaré, sea lo que sea que decidas. Como tengo tu apoyo, no me siento solo entre estas cuatro paredes. Pienso en ti y me siento acompañado. El tiempo pasa tan lento aquí que algunas veces lavo todos los platos para que pase más rápido. Cuando estemos juntos, puedo trabajar en el restaurante como lavaplatos. Dudo que alguien haya lavado tantos platos como yo. Soy experto ahora. Entiendo que no quieras hablar con tu padre. Es por eso que no te esfuerzo. El muchacho que te mencioné sigue trabajando con nosotros. Nuestro negocio está mucho mejor, al igual que los servicios a domicilio. Algunas veces tenemos problemas para que lleguen a tiempo. Nos va muy bien, así que no te preocupes. Fan Magul, por favor, no olvides tus exámenes. Sigue estudiando y yendo al doctor. Eso es lo realmente importante. Me fue bien en los exámenes. Tal como te lo prometí, me lo prometí a mí misma. Puse todo mi esfuerzo para pasarlos. Espero que podamos ver los resultados cuando estés aquí. No pudimos ver los resultados juntos, pero estoy feliz de que los hayas pasado. Gracias. Gracias. ¿No podías dormir, Ebenayn? No. Yo menos. Estoy más y más nerviosa con el paso de los días. La espera se hace más dura. Solo espero el día. Kadir dice que se definirá solo en cosa de días. Pronto, querida. Solo sé paciente. Esta pesadilla ya terminará. Eso espero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.